Estamos acá todos reunidos para la decimoquinta jornada anual de la Sociedad Argentina de Genética Forense y bueno, la sociedad en esta oportunidad ha decidido poder realizarla acá en Bariloche y para nosotros es un orgullo que se haya establecido nuestra localidad para poder realizar estas jornadas. ¿Temas a tratar justamente en estos días? Y en estos días se van a tratar dentro del ejercicio, los resultados del ejercicio de intercooperación del año 2017 que organiza la Sociedad Argentina todos los años y luego criterios de validación dentro de los laboratorios hay exposiciones de determinados proveedores de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el mercado ejercicios de práctica en el ámbito forense para poder resolver casos complejos es una temática bastante amplia en el día de la fecha. Y me imagino también desde el Poder Judicial la importancia que se tiene en estas jornadas para poder seguir uno aprendiendo y viendo diferentes cosas y cómo se ha desarrollado la tecnología justamente en el ámbito forense en el último tiempo. Exactamente, justamente la jornada es una de las cosas que hace es nos permite a todos tener un acceso al mejoramiento continuo tanto de las técnicas que estamos utilizando como del análisis e incluso también de los informes que hacemos periciales y es un ámbito de discusión permanente las jornadas y eso nos enriquece a todos. También estamos con Andrea Coluzzi que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Genéticas Forense bueno me imagino contenta aquí en San Carlos de Bariloche iniciando estas jornadas. Sí, sí, afortunadamente estamos en este lugar que es maravilloso y en esta oportunidad elegimos el Laboratorio Regional de Genéticas Forense dirigido por la bióloga Silvia Vanelli Rey por su excelente performance en ejercicios anteriores nosotros tenemos ese sistema de alternar la organización y coordinación del ejercicio en esta oportunidad fue a cargo de este laboratorio y bueno no solamente eso sino que nos invitaron a instalar la sede de las jornadas en esta localidad y bueno muy contentos, tuvimos una amplia convocatoria vamos a discutir como explicó Silvia el control de calidad, los ejercicios del control de calidad 2017 se van a exponer trabajos científicos, se van a realizar ejercicios para actualizarnos y compartir experiencias también de otros ejercicios internacionales que al no poder viajar otras personas a otras sedes en otros países traemos a los expertos para que vengan y nos expliquen nuestros ejercicios aquí en este ámbito así que bueno, muy contentos Me imagino el avance de lo que es la tecnología en estos últimos tiempos y lo que significa eso para todo lo que es forense, para la medicina forense y demás Sí, sí, las aplicaciones que hay en los sistemas de administración de justicia la tecnología de nuestras tecnologías es muy importante, son muy relevantes entonces nos preocupamos mucho por estar al día actualizados y poder brindar esas herramientas a los organismos que las soliciten así que ese es el objetivo de estas reuniones compartir experiencias y apuntar hacia lo más nuevo y por eso también están presentes proveedores que nos acercan sus últimos productos y demás un buen espacio para compartir experiencias y actualizarnos ¿Alrededor de cuántos profesionales hay aquí? En estas jornadas se inscribieron cerca de 54 socios nosotros somos una sociedad relativamente pequeña, muy específica tenemos 186 socios inscriptos y consideramos que dado el lugar y quizás las dificultades propias de los traslados y demás es una buena convocatoria y sobre todo por la participación en la selección en la participación en la exposición de trabajos científicos también tuvimos una muy buena performance este año así que estamos muy contentos ¡Gracias!